Voz de la Patria Grande El James Webb capta el llanto de una estrella recién nacida a mil años luz de la Tierra. Anteriormente se pensaba que la estructura luminosa, identificada como HH797, se originó por una estrella recién nacida. Aunque la nueva imagen del James Webb demostró que fueron dos los cuerpos celestes implicados en su formación. La NASA informó este martes que la cámara de infrarrojo cercano instalada en el telescopio espacial James Webb captó con gran detalle una estructura brillante de nebulosidad que rodea a una estrella recién formada conocida como Protoestrella. Se trata del objeto astronómico identificado como HH797, ubicado a mil años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Perseo. Según la Agencia Espacial Estadounidense, estos objetos se forman cuando los chorros de gas expulsados por Protoestrellas chocan a altas velocidades con nubes cercanas de polvo y gas, lo que produce ondas de choque brillantes. Estas estructuras fueron descubiertas por el astrónomo estadounidense Sherwin Wesley Burnham a finales del siglo XIX. No obstante, no fueron reconocidas como un tipo distinto de nebulosa de emisión hasta la década de 1940. Anteriormente, los científicos pensaban que HH797 se originó por una sola estrella recién nacida. Sin embargo, en la nueva imagen obtenida por el James Webb se pudo conocer que este objeto está conformado por un par de chorros casi paralelos. La fuente de estos flujos dobles se localiza en una pequeña región oscura que se puede observar en la parte inferior derecha de la fotografía. Esto hace suponer que en esta zona se encuentran dos estrellas, las cuales expulsan cada una su propio chorro de gas. Por otro lado, la NASA explicó que HH797 está cerca del joven cúmulo estelar abierto IC348, que a su vez está situado en el borde oriental del complejo de nubes oscuras de la constelación de Perseo. Asimismo, detalló que los brillantes objetos infrarrojos que se aprecian en la parte superior de la instantánea albergan dos protoestrellas más.